Hace dos años atrás, solo dos años atrás, nadie habría pensado o habría apoyado a una gringa tan loca como ella para hacer una confesión tan loca como esta. Nadie. Pero así es, cambió todo. Las ideas sociales sobre género, como los hombres y mujeres, niños y niñas supuestamente deben comportarse, verse, actuar y relacionarse, y que es aceptable en estos ámbitos de relación. Estaba viviendo un mundo paralelo. Era misionero y a la vez un misionero homosexual. Sí, golpe de puño, que muchas veces lo recibí yo por salir en defensa de mi madre. Lo que es la hermandad para nosotros. Una unión, una incondicionalidad a prueba de cualquier cosa y un apoyo constante para lograr meta y para lograr objetivo. Mi nombre, hasta el 4 de mayo del 2007, era María Georgina de Los Ángeles Rivera Duarte. Sexo femenino. Sexo femenino. Porque cada vez que sentía un dolor del alma o físico, quería llorar. Me acordaba de cuando mi papá me cantaba, ¡Uy, mariquita Pérez, llora como las mujeres! ¡Y yo no soy mujer! Siento que los curas son como los médicos del alma. Yo vengo a ser algo así como practicante. Y un día, ella me dice, Miguel, tenemos que terminar, porque yo ahora soy de otro estatus. Tengo plata. Que no era capaz de robar, asaltar o drogarse. No era digno esta amistad. Pared blanca, vamos a comprar coca. Ah, que no, es que el blanco, vamos a comprar coca, coca, coca. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, amo a mis hermanas. Yo amo, soy un hombre que amo. Yo quiero asumir un compromiso con todos ustedes de testigo. Tendremos hijos, ¿sí? Porque la ciencia, la ciencia médica hoy nos permite que nuestros hijos nazcan sin el virus. De estar acá en Chile, hoy también estamos en OEA y en Naciones Unidas. Nuestra voz se está escuchando. La verdad, estoy súper emocionado. Le agradezco mucho a todos ustedes que nos escuchen a todos nosotros. Le agradezco mucho a todos ustedes que nos escuchen a todos ustedes. Le agradezco mucho a todos ustedes.